¿Qué tal amigos? Muy buen día. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la máscara de bienvenida. Este es su programa de consultorio fiscal en donde estaremos platicando de temas de interés. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Hoy tendremos un tema muy especial, muy particular, que se refiere a lo que es la sustancia económica y listas negras del sistema de admisión tributaria. Algunos dirán, bueno, ¿y eso qué es? El tema de las listas negras, que es un nombre coloquial que se le ha dado a unas publicaciones que hace la autoridad. Y para hacer comentarios respecto de este tema, para llevar este tema, tengo el honor de compartir este escenario el licenciado Raúl Joel Díaz Pérez. Raúl, muchísimas gracias por tu apoyo a este programa. El agradecido soy yo. Encantado de estar aquí en este escenario, como bien lo has mencionado. Y sobre todo porque al ser egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, me siento orgulloso de estar aquí contigo y de servirle también a la comunidad. Muchísimas gracias, Raúl. Amigos, les doy una pequeña reseña del maestro Raúl Díaz Pérez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en lavado de dinero por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, certificado en expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. También tiene una experiencia de 25 años en el sector público, en lo que es la Procuraduría Fiscal de la Federación, como director general del área técnica, y así como también en la Subsecretaría de Ingresos y Servicios de Administración Tributaria. Conferencista, ponente, también catedrático, en diversas cámaras, agrupaciones profesionales, tanto para contadores como para abogados. La verdad, creo que los comentarios vertidos por el maestro Raúl Díaz van a ser de mucha utilidad para todos. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, son 25 años de haber estado en el servicio público. Y efectivamente, como lo dices, estuve en la Procuraduría Fiscal de la Federación, estuve en la Dirección General Técnica de Ingresos en esa época, que después pasó a nombrarse como Servicio de Administración Tributaria en 1996. Y de los últimos cargos que tuve dentro de la Administración Pública, particularmente en el Servicio de Administración Tributaria, fue el de Administrador Desconcentrado Jurídico. Mis oficinas estaban ahí en Torre Caballito. Y también fue desde que dio inicio el tema de la prevención de lavado de dinero en el SAT, estuve como Administrador de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables y posteriormente como el Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables. Son 25 años de aprendizaje. Claro, y una buena experiencia. Así es. Y también 14 años de estar trabajando en el libre ejercicio de mi profesión. Entonces, suman ya algunos añitos y que, pues, es el día a día. Es la experiencia estar aprendiendo de los casos de la vida real, ¿no? De estar en un aula, aprender también de los alumnos, ¿sí? Aprender de los estudiantes y estar capacitándote y actualizándote día a día. No hay de otra en esto. Te quedas atrás. No puedes mirar hacia atrás, Miguel Ángel. Claro, uno de los principios de enseñar para aprender, ¿no? Así es. Muy importante. Y sobre todo, este desempeño que has tenido en tu ámbito profesional, tanto en el sector independiente como en el sector público, te da visiones totalmente diferentes que te permite hacer una buena conjugación de ellas, ¿no? Para aspectos de concluir, de concluir, de analizar, de tener un buen análisis más bien de las situaciones que se presentan, ¿no? Fíjate que sí. La visión de la autoridad, la visión del particular, tanto las que deben de ser de cada uno como las buenas y malas, ¿no? Sí, se tejen muchas cosas y vas encontrando el hilo, ¿no? Cómo piensas cuando eres autoridad, ¿no? Cómo ejecutas, cómo desarrollas, cómo supervisas, cómo tomas decisiones. Y cuando estás del lado del particular, piensas también con base en esa administración, en ese pensamiento del sector público, qué va a hacer, por qué lo va a hacer, y muchas veces tiene toda la razón el sector público, la autoridad, ¿no? Y como particular, a veces pensamos que tenemos todos los derechos, pero no, hay que acotarlos, hay derechos restringidos, ¿sí? Y uno de esos es el de, oye, amigos, no utilicemos facturas falsas, ¿no? Que es el tema, uno de los temas de los que vamos a platicar hoy. Y se convirtió en el deporte nacional, perdón, no coloquial, pero todo el mundo lo hacía. Así es. Y de hecho, hasta no nada más fue la afectación del carácter financiero, hasta del mismo negocio, porque se convirtió, pues, como, ah, pues lo saco con factores, y perdiste el trabajar por una productividad real de tu negocio. Desde luego. Y cuando viene eso, dices, oye, ¿y ahora cómo lo hago? Pues no, no previste, o sea, perdiste el timón de realmente hacer tu negocio como debe ser, y eso lo viste como una especie de fuga de recursos, o de sacar, de cómo sacar recursos, y pensaste que esa era tu utilidad, y esa no era tu utilidad, ¿no? Y se perdió la brújula de los negocios, ¿no? Sí, claro. Así es, y pasa lo mismo con el IVA. Oye, compadre, el IVA, el IVA no es tuyo, ¿no? Y igual aquí, dices, oye, es que la necesito deducir. Oye, pago mucho IVA, pago mucho IVA, ¿cómo le hago, no? Sí, igual. Oye, tú como que pagas mucho IVA, tú no te quieres quedar con el IVA, pues. Entonces, esas prácticas indebidas, pues, han llevado a la autoridad a reformar las leyes, a reformar el Código Fiscal de la Federación, y bueno, sabemos que desde 2014, del año 2014, el artículo 69 adquiere una importancia relevante. Hay que parar, hay que parar esa práctica indebida, que además perjudica a la sociedad en general, a los que sí cumplen de manera completa, debidamente, con sus obligaciones fiscales. Claro. Y aquellos que compran facturas, que las utilizan para reducir sus obligaciones, pues, en algún momento van a aparecer en lo que ya mencionabas hace unos momentos, en las listas negras del SAT, ¿no? Y así como hay listas negras del SAT, que además es un término internacional, porque hay listas negras internacionales, ¿no? Tú sabes, hay listas negras de la OFAC, hay listas negras del Europol, de Interpol, ¿no? Entonces, no faltaba menos. Claro. El SAT tiene su lista negra, que le va a permitir identificar quién está emitiendo, quién está siendo proveedor de facturas, y también, derivado del procedimiento que se establece en el artículo 69B, va a determinar quién las está comprando, quién las está utilizando, ¿no? Y en esa virtud tengo unos datos bien interesantes. Sí, incluso, en lo que ubicaron tus datos también, que no lo hizo, también identificar, porque en eso de la compra de facturas, pues, se dio de tutti-frutti, ¿no? Sí. Hubo quien, de plano, constituía empresas para hacer eso, y no una. Sí. Tenía así, ¿de qué quieres, no? Claro. ¿Qué sector quieres? Y ahí tenía su catálogo de qué sector quería. Sí. Bueno, había el que, pues, voy a aprovechar mis pérdidas, ¿no? Y ahí se hacían. Había otro que decía, pues, bueno, yo trabajo bien, y de repente, pues, soy de los que tengo clientes permanentes, y también tengo ventas al público en general, y las manipulo. Claro. Y también, de repente, pues, en vez de mi 100% de las ventas al público en general, o sea, de mi 100% de mis ventas, el 70% es con clientes, ¿no? Que bien identificados, y soy su proveedor. Y tengo mi 40%, mi 30% con público en general. Ese 30% se me convierte en mi 100% de público en general, y, pues, la mitad hago mi factura de público en general, y la otra mitad, pues... Claro. O sea, hubieron muchas posibilidades, de muchas formas, ¿no? No, y lo peor que tú veías en las redes sociales, te ofrecían la venta. No, claro. No, dices, acá, te cuesta, ¿no? Sí. No, llámame, ¿no? Ah, caray. Sí, o sea, fue una cuestión ya descarada, ¿no? Sí, completamente. Que parecía una cuestión también esa de burla para la autoridad. Si quieres, no hace nada. ¿Por qué lo haces? Pues, porque se puede, ¿no? Bueno, creo que es un principio elemental. ¿Por qué hago esto? Pues, porque se puede. Si no se pudiera, no lo hacemos, ¿no? Es como la conducta que tenemos como ciudadanos comunes en nuestro querido país, y cuando vamos con los vecinos del norte, ¿no? Claro. Cambiamos ruidos. Ah, sí, ¿no? Totalmente. Ah, sí, respeta el semáforo, respeta el límite de velocidad. Y de la línea para estacionarte, todo eso. Sí. Entonces, ese es también uno de los puntos en que si yo no me intervine, conozco las listas negras para mis mitigantes de riesgos, ¿no? Ajá. Yo no voy a tener contacto con este tipo de... Incluso voy a tener que estar cuidando si alguno de los que, sobre todo, hacían el tutti-frutti, que sean, pues, yo hago operaciones reales, normales, pero también tiene sus pecadillos conocerlos, ¿no? Claro. Y yo no meterme con ese tipo de empresas. Digo, también esa otra de las intenciones de las listas negras. Así es. Así es. Y esas empresas y la audiencia que nos acompaña, que nos ve, que nos escucha, habrá oído de los EFOS y de los EDOS. Entonces, los EFOS, ¿no? Conforme al 69, pues, son los que emiten, ¿no? Los que venden las facturas. Los que venden las facturas, ¿no? Así en términos lisos y llanos. Y los EDOS, o sea, EFOS, empresas que facturan, ¿sí? Este... Y EDOS, empresas que deducen. Sí. Sí, operaciones simuladas. Entonces, para que vaya quedando un poquito más claro esta parte. Los acrónimos, ya todo, digo, pues, así son. De hecho, ya las mismas leyes, las reglas, traen ya su listado, ¿no? Sí. ¿Qué significa cada uno de los acrónimos que se utilizan? Pues, ya es común, ¿no? Es clásico, ¿no? Así es. A todo, ¿no? Igual que nació el eje de mi simplicado de confianza, pues, ya también. Y a todo el mundo le ponemos, no apodos, son los acrónimos, ¿no? Así es. Y te decía de algunas estadísticas que revisé. Y no es sorprendente porque al 6 de abril del 2022, de acuerdo con la propia página de internet del SAT, se tiene una lista completa de 12,661 sujetos, entre personas físicas, entre personas jurídicas, que están en la lista. 12,661, ya en una lista definitiva. Será la lista real, serán los números verdaderos, son los únicos, ¿sí? Habrá más, seguramente, Miguel Ángel. Seguramente. Seguramente. Pero hasta ahora, derivado de, no solamente del procedimiento que se prevé en el 69B de Código Fiscal de la Federación, sino derivado también del ejercicio de facultades de comprobación conforme al 42, fracción tercera de Código Fiscal de la Federación, en visitas domiciliarias, pues entiendo que se han detectado, derivado de esas acciones llevadas a cabo por la autoridad, 12,661. Es importante destacar, Miguel Ángel, que también el servicio público, el servicio de administración tributaria, no sé si tenga la capacidad, la infraestructura, en temas de presupuesto y de personal, para llevar a cabo estas inspecciones, verificaciones, auditorías o procedimientos. Que también de eso, Raúl, muchos abusan. Es decir, no la va a tener. Sabemos que la autoridad, el alcance de su brazo para hacer esos actos de fiscalización, de revisión, pues no le da al 100%, ¿no? Y también hay muchos que apuestan a eso, en de que, pues, a ver si me cae la revisión o no me cae, o si no soy tocado. Sí, es como un volado, se ve como un volado, ¿no? Me gusta la adrenalina. Al mexicano, sí. Y reaccionamos hasta que me tocan la puerta y me dicen, señores, soy del servicio de administración tributaria. Y ahí entonces es cuando... ¿Y por qué a mí no gracias a los demás? Se voltean y te dicen, oye, tengo cinco días, tengo 15 días para presentar pruebas, ¿no? ¿Y tienes el soporte documental? Pues, lo más seguro es que no. Oye, no, hazle como puedas, contador, ¿no? Hazle como puedas, abogado, pero ayúdame, hay que, ayúdame a sacar esto adelante. Entonces, no debemos volvernos cómplices tampoco, ¿no? Fíjate que ese es un tema delicado, te lo comento como contador, porque en la mayoría de las empresas, pues tú sabes que el primer punto de contacto ante cualquier situación que se dé laboral, fiscal, contable, de lavado de dinero, todo eso, el empresario es el primero que le va y toca la puerta hacia su contador. Es como que su, en ese sentido, su personal de confianza, o el primero que le busca el comentario, la asesoría de su contador. Y en este orden de ideas, cuando se conocen ese tipo de operaciones, justificado por la razón que quieran, ¿no? Por ejemplo, empresas en el sector constructor, en el sector de las carreteras, edificios que van a construir en el interior de la república, ¿no? Porque hay muchos méxicos. Sí. Entonces, oye, pero allá donde van, pues de repente la gente es complicada también, ¿eh? Y pues aquí no te instalas, sino también le entras. Y a la gente de allá, o no te dejo pasar por mi terreno, sino también, y son gastos y gastos y gastos que no, que no hay un comprobante, no lo puedes tener. Claro, sí. No justifico nada, nada más hablo de situaciones reales. Pero es una realidad, ya lo dijiste. Son reales. Entras al territorio, o como dice el dicho, a plata o a plomo, ¿sí? Entonces, este, es muy complicado para el empresario. Yo también. Para el emprendedor, oye, oye, ¿cómo le hago? ¿No? Si me están acá coaccionando para llevar a cabo estas acciones, ¿no? Que van a ir en detrimento de mi negocio, de mi seguridad jurídica, de mi certidumbre legal. En el tema personal, ¿no? Exacto. Incluso, porque digo, en un cierto punto también es el tema de la delincuencia. Claro. El tema de que, pues, supuestamente te venden esa protección cuando andas en esos lugares. Y el otro punto más es el tema corrupción. Así es. Entonces, ¿tenemos cuántos puntos a los que se enfrenta el empresario? Insisto, no justifico, pero hay que ver. Porque también está el que está en un punto de comodidad, y aún así lo hace, ¿no? Claro. Hay de todo. Sí. Pero, por ejemplo, en esos casos donde dice, oye, es que es mi alternativa. Ajá. Porque no, ya se lo dice, ¿no? Oye, y aparte, este, pues, soy justo porque si me gasté 10 pesos en eso, pues, son los 10 pesos que pido justificar. No, dice, son 10 y pues le echo 20, ¿no? Claro. No, dices, híjole, ¿tener razón, no tener razón? Es como ejemplo, y perdón que lo comente Raúl, así como tú como abogado, ¿no? Ajá. Que dices, oye, pues fíjate, te toca defender a Miguel, que a lo mejor sí hay una, este, tiene razón y todo está bien. Oye, pero le toca defender a Miguel, pero es un violador, es un ratero, ¿no? Es, dicen, oye, el abogado que defiende a los, este, a los delincuentes, así se habla mucho de su ética, de su moral profesional y cosas como esas, ¿no? Algo parecido a lo que nos pasa a los contadores en este ámbito, o en uno de los puntos que es este que estamos tocando, ¿no? Claro. Es algo delicado, es algo importante. Es delicado, pero es muy fuerte. Claro. No, porque hay un dicho, dice, al abogado, me imagino que al contador también, y al revés, al contador, dile toda la verdad, que él se encargará de decir todas las mentiras, ¿no? Claro. Y efectivamente, así es, ¿no? Y como lo estábamos comentando, si es difícil, fíjate, para el emprendedor, para el empresario, montar un negocio, y no vamos a hablar de todos los requisitos que debes de cumplir para montarte un negocio, ¿no? Eso es además. De todas las cargas fiscales y tributarias que, para la autoridad, fíjate, hubo o hay todavía momentos en donde, para realizar una verificación o una auditoría, tiene que acompañarse de la Marina, del Ejército, de la Policía Estatal, en su momento de la Policía Federal. O sea, ven el grado, ¿no?, de exposición también que tienen sus visitadores. Ahora, volteamos la hoja y nos vamos a ver los particulares, ¿qué grado de exposición tienen ante una realidad que impera en el país en temas de extorsiones y de delincuencia organizada? Sí, y eso es, bien lo dices, una realidad en donde, ante eso, ¿qué haces, no? Incluso hasta administrativamente, hablando netamente del negocio, ¿qué mitigantes de riesgo hay para eso? Que no nada, simplemente te empiezan a buscar, extorsionar, te empiezan a llamar y se vuelven algo tremendamente complicado, ¿no? Así es. Y estábamos comentando, Raúl, el punto de las conductas indebidas, ¿no?, y de las más importantes que ha afectado mucho en todos los sentidos, porque incluso hasta los trabajadores, si volvemos a decir, salen afectados por la PTU y muchos salen afectados por esta práctica indebida que es el tema de la venta de facturas, hecha tanto por los EDOS como por los EFOS, ¿no? Los dos participan en eso, pero eso trae consecuencias, invariablemente de que, pues en algunos casos pudiera haber, pues no sé si realmente sea la palabra correcta, una razón para justificar una erogación, pero también por las acciones de la autoridad y el empresario, pues dice, yo no puedo tener comprobantes, ¿no?, que era lo que estábamos platicando, y son situaciones reales, pero invariablemente de que sea o no sea cometido la conducta marcada por ley y tiene consecuencias, ¿no? Todo eso trae consecuencias. Tiene consecuencias tan delicadas que inclusive te pueden llevar a la pérdida de tu libertad personal, ¿no? Ya no solamente una pérdida económica, ¿no? Capaz de que cierras el negocio, ¿no? Así es, pero de ahí ya va a perder tu libertad. La libertad personal es, caray, este, es difícil, ¿no? Y hablaba, antes de continuar, hablaba de la estadística en el sentido de que hay una lista completa de 12.661 al 6 de abril del presente año, y hay una cifra de 320 sujetos que han desvirtuado la observación o dentro del procedimiento que lleva a cabo la autoridad, te fíjate, 320, y otros en la fase administrativa. Y hay otros que han acudido a los medios legales de defensa, que puede ser el recurso de revocación o puede ser el juicio de nulidad. Y dentro de este rubro del juicio de nulidad hay, de acuerdo con esta estadística, un número de 1.157 sentencias favorables que han obtenido los contribuyentes que han sido sujetos al procedimiento por parte de la autoridad, establecido en el 69 o bien a través de las visitas domiciliarias que lleva a cabo el servicio de administración tributaria. Entonces es un número creo que relevante en donde el particular que se ha visto sujeto a este procedimiento ha logrado a través de las pruebas ideales, de las pruebas idóneas, derruir, destruir las aseveraciones de la autoridad en cuanto a que tú vendes facturas o tú las compras, tú la deduces indebidamente. No es cierto. Sí, porque de inicio estaremos hablando que aunque la autoridad tenga elementos, sigue siendo una presuntiva, que tenemos la oportunidad, todos los contribuyentes, de desvirtuarla. Así es. Eso es importante conocerlo, saber que la autoridad muchas veces también puede, no nada más equivocarse, sino puede tener algunas situaciones que no precisamente le den la claridad de que el contribuyente está haciendo las cosas correctamente. Que no está entendiendo tu modelo de negocio también. Exactamente. Ese es un punto también muy importante. Sí, que a veces llegas con... Cuando estuve como administrador desconcentrado jurídico, tú veías desde... Para eso son recursos o son juicios en donde la materialidad de la operación debe acreditarse al 100%. Nada del argumento, nada del razonamiento jurídico, no. A ver, es como tan fácil, uno más uno son dos. A ver, vamos a sentarnos a la mesa y a ver tu factura. Vamos a ver tus deducciones. Justifica a mi libro y justifica a mi libro. Vamos a ver tus pólizas. Vamos a ver tus cheques. Vamos a ver tus estados de cuenta. Los bancarios... Entonces, todo se tiene que ir cruzando, ¿sí? Para llegar al fin del día a determinar si efectivamente las probanzas que estás exhibiendo entre las autoridades son eficaces, ¿sí? Son definitivas y van a promover en la autoridad una decisión de decir de acuerdo contigo, es completamente adecuada tu probanza, ¿sí? Tú, 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 tus pruebas que exhibes son suficientes, son valiosas y desvirtuas las observaciones de la autoridad al 100%. No puedes irte por un cuarto, por la mitad, ¿no? O tres cuartos para... No, tienes que acreditar el 100%, ¿no? Para salir de una lista. Y, bueno, amigos, seguiremos hablando de estos temas. Creo que son muy importantes, muy importantes en conocerlos, tener presente y saber qué es lo que conjuntamente, ¿no? Tanto ciudadanos como autoridades podemos hacer para solucionarlos. Vamos a una pasua y regresamos con este programa. Usted tiene una ligera infección de garganta nada más. Entonces, ¿no es COVID? No, 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 para nada. ¡Qué alivio! Muy bien, miren, le voy a pedir, por favor, tenga tres días de reposo y estos medicamentos. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Cuánto le debo? 500 pesos, como siempre. Ahora, necesito factura. Te paso mi estatus. Ay, esa se la tenía que haber pedido a mi asistente antes. Terminada la consulta, ya no se los puedo hacer. Pero todavía no termina. Necesito factura. Muy bien. Pero por la factura serían 64 pesos más. Pero, ¿por qué? Usted no cobra IVA. Bueno, no discutamos. ¿Me va a pagar en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Si es así, por la tarjeta se le estaría cobrando el 2% de comisión. ¡Me va a dar una taquicardia! Tranquila, tranquila. Mira, hagamos esto. Págueme con la tarjeta y yo le pongo que me pago en efectivo. Así ya no le cobre ese 2%, ¿me parece? ¿El fisco lo tomará para mis deducciones? Claro, claro. Ah, solo una cosa. Solo hoy podré extenderle la factura. Y no se la voy a poder cambiar. No, yo sabía lo contrario. Ahora usted sabe más que su médico. En cosas médicas, no. En cuestiones fiscales, un poquito. Bueno, ¿y qué uso le va a dar a la factura? Solo para mis deducciones e impuestos del próximo año. Nada más. Muy bien. Y voy a necesitar, por favor, su correo electrónico. Y también mi teléfono, ¿y a qué hora salgo por el pan? El correo electrónico es para poderle enviar la factura por ese mismo medio. Bueno, se lo apunto. Muy bien. Espere, por favor, afuera y mi asistente le hará todo el trámite. Gracias, doctor. Hasta luego. Ay, estos pacientes. Cada vez se ponen más vivas que Lucía Méndez cuando tiene hambre. Aquí. Aquí. ¡Gracias! Hablando de estos temas tan importantes que es la sustancia económica y las listas negras del sistema de emisión tributaria. Ahora, este punto es muy importante, es trascendental, Raúl, el tema que acabas de comentar de la materialidad. Ajá. Porque de repente nos volvemos muy fiscales, ¿no? La ley me tiene que decir qué es la materialidad, cómo la palpo, cómo la hago válida, qué es, ¿no? Entonces tengo una inseguridad porque la ley no me dice, ¿no? Y así podemos hacer muchas cosas, ¿no? Dependiendo del punto. Pero en concreto, creo que son como de esos conceptos que si no están bien, no están definidos en la ley, sí podemos llegar a ellos, ¿no? Pero bajo tu punto de vista, ¿cómo podrías conceptualizar o definir qué es la materialidad, no? Porque de repente yo me voy a poner en una posición de que si, doctor, tú me dijiste que no, pues también ahora tú demuéstrame que no la hay. ¿Sí me dijo? Porque yo tengo que demostrar que sí, pero ahora tú demuéstrame que no. Entonces, de repente entramos en argumentaciones medio raras que a veces llevan a alguien a triunfo, ¿eh? Porque va a depender también, pues, su expertiz, cómo diseñó, cómo argumentó. Y por el otro lado, el juzgador, pues, cómo lo analizó, cómo lo vio. Pero en una cuestión genérica, conceptual, ¿qué es la materialidad, Raúl? Pues mira, la materialidad, según debo de entenderla, es aquellas acciones realizadas por quien lleva a cabo una defensa, ¿sí? O quien se opone a una decisión de autoridad de acreditar fiacientemente, fiacientemente, con documentos, con soporte documental, que las imputaciones que me realiza en un oficio de observaciones, en un acta final, ¿sí? Son completamente ajenas a la realidad. Y que tengo el cheque, que tengo la factura, que tengo el estado de cuenta bancario, que acreditan que mi operación se llevó a cabo conforme a un procedimiento contable, que acredita, te digo, sin lugar a dudas, que mi acción es completamente, no solamente adecuada a la ley, sino completamente correcta conforme a los cánones que marca el sistema de contabilidad que llevo en mi empresa. Que fue real. Que fue real, efectivamente, ¿sí? Y para eso tengo mi soporte documental. Y entonces, ¿por qué, perdón, eh, pero un contrato? De por sí, no tenemos mucha cultura en los negocios. Entonces, ahora sí que lo más importante es que me des el servicio y que te llevo mi CFDI para justificarte el pago, ¿no? Y es como que nos quedamos ahí. Ya después se va a la contabilidad, bueno, ya hay contabilidad y esto. Pero de repente no usamos mucho los contratos. Ni a veces con ni en arrendamiento, ni en servicios, ni en agenaciones, ¿no? Como que es una práctica que se lo poco a poco tomando. Pero tampoco un contrato es suficiente, según entiendo. Bueno, en materia civil, como tú recordarás, basta el consentimiento entre Miguel Ángel y Raúl para que el contrato surta sus efectos entre pares, ¿no? Entre nosotros. Contra terceros ya no. Y entonces resulta que para acreditar también la materialidad, a partir de 2016, si mal no recuerdo, surge la idea de que para acreditar la materialidad debes de presentar un documento privado con fecha cierta. Y con fecha cierta entendiendo como aquella en la que por primera vez se presentó ante el notario Miguel Ángel, ¿sí? O por primera vez se registró en el registro público que tú quieras, ¿sí? Entonces, para eso, desde 2016, si mal no recuerdo, se establece esa obligación para acreditar ante la autoridad que tu documento tiene una fecha cierta, ¿no? Que lo que se dice ahí va a producir efectos ante terceros, ya no solamente entre las partes, ¿sí? Sino también ante surta efectos plenos, ante terceros. Y efectivamente, lo que se diga en un contrato, pues no quiere decir que efectivamente se ocurrió o se llevó a cabo. Y qué bueno que tocas este punto también, Miguel Ángel, porque, ¿qué pasa si a raíz de la jurisprudencia de la Corte, inclusive, en donde se habló ya de estos conceptos de la materialidad, bueno, y es de 2018, por ejemplo, la jurisprudencia, oye, ¿y puede ser retroactiva la jurisprudencia? O sea, yo mis contratos, mis operaciones las realicé antes de 2018, por decirles un dato. ¿La autoridad puede exigirme, sí, con base en esa jurisprudencia que deba yo tener una fecha cierta? Pues, afortunadamente, también la Corte definió que a través de una jurisprudencia y con base en el artículo 217 de la ley de amparo, la jurisprudencia de la Corte surte efectos, si es vigente y es obligatorio y es aplicable, a partir de que se publica en el Semanero Judicial de la Federación. No puede perjudicar hacia atrás a sujeto o persona jurídica o física alguna. El efecto retroactivo, ¿no? Exactamente. A partir del 14 de Constitución. Así es. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener el abogado y el contador ese acervo para si oye, me estás exigiendo una formalidad que para el año en que se llevó a cabo no estaba vigente, no era obligatorio. Por eso, también hay criterios, incluso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde, ok, la materialidad, autoridad, tienes todas las facultades para revisar la contabilidad del contribuyente. Claro. ¿Sí? Cruza la información, ¿sí? Y eso te va a llevar a demostrarle al contribuyente que hizo mal o al contador del contribuyente o a su abogado que hizo mal en alguna operación. O al revés, ¿sí? Ese cruce que va a hacer la autoridad, ese análisis probatorio, ¿sí? Lo va a permitir al abogado y al contador, porque van de la mano, ¿sí? Acreditar y lograr desvirtuar que las afirmaciones o imputaciones por parte de una autoridad no están acordes a la realidad. O sea, la fecha cierta está muy bien, qué bueno, ¿sí? Pero si no la hay, entonces realiza las acciones a autoridad pertinentes para que no solamente te bases en hechos, ¿sí? Del que me vendió la factura. Yo te acredito con soporte documental que sí hice bien mi operación. Mi operación. La mía fue correcta. A lo mejor fui una víctima. Claro. ¿No? Pero yo sí realicé la operación. Sí, porque a lo mejor me tocó uno de los que hacen de Tutti Frutti y las sorpresas conmigo eran reales, pero detectaron otras que no. Y es donde viene también una de las incomodidades de los contribuyentes, ¿no? Oye, ¿por qué me vienes a afectar a mí? Si el que hizo la conducta indebida fue él. Correcto. Y dicen, oye, pero tú no tuviste cuidados en ver con quién tratabas. Bueno, pues a lo mejor cuando yo traté con él, que es el pasado, pues no estaba esa lista o no estaba él en la lista. Lo incluyes a posterior. Correcto. Espérame, ¿qué mitigante puedo yo poner ante cómo meterme a cuestiones, si me permite la expresión, tan íntimas del funcionamiento de una empresa, no? Sí. A ver, ¿me vas a pasar esto? Pues espérame tantito, ¿no? O sea, ¿qué te voy a dar esa información? Y ese es este. ¿Por qué te voy a dar esa información? Oye, dame una copia de docta constitutiva. Oye, ¿pero por qué? Ahí incide mucho el poder de negocio, el poder de compra. Ah, pues es que si no, no vas a ser mi proveedor. Pero te das cuenta quién es, no, te doy lo que quieras, ¿no? Sí. Y eres proveedor porque te interesa hacer negocios con él, ¿no? Claro. O también, pues si no, no te vendo, no te compro, no te tomo como... Entonces, cada quien va a poder, va a aplicar su poder de compra, su poder de venta. Pero te metes con información, pues muy íntima, ¿no? En decirles, como decirte, oye, Raúl, te agradezco la invitación, digo, la acepción de la invitación, pero ahora que nos vemos, metas tu acta de nacimiento, metas tu cartilla, porque quiero ver que el invitado sea una persona honorable. Vas a decir, oye, Miguel, ¿por qué empiezas todo eso, no? Sí, sí, sí. Mira, en la UNAM tenemos nuestro mitigante de riesgo y no queremos traer personas. Pero también el empresario es reacio. A ver, esa realidad es, Miguel Ángel. Hay una ley, tú la conoces, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece de manera determinante que las empresas deben de exigirse a sí mismas el tener, por ejemplo, una política de integridad. Claro. Tienes un código de conducta, ¿sí? Tienes un código de ética en donde se establezcan líneas, ¿no? De actuación, de tu alta... No sé, las tengo, pero no escritas. Que es lo común. Es lo común. Sí, 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 aquí sí, todos somos... Sí, no es... Pero nada más que no lo tengo por escrito, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos ya un foco amarillo. Claro. Si no es que foco rojo, porque de ahí se... Como naranjadito, ¿no? Sí, ya está bien. Ni amarillo ni rojito, pero ya preocúpate. Así es. Hay que preocuparse, porque si no tienes esas políticas de integridad, un manual de organización, ¿sí? Tú o tu personal, a quien además debes de capacitar para que no ocurran esas prácticas indebidas, ¿sí? Pueden ser sujetos igual a un proceso, ¿no? Te pueden acusar. Acuérdate que ahora la responsabilidad penal de las personas jurídicas está en primer plano ya, a nivel internacional, a nivel nacional. Que no haya denuncias, que no haya ejercicio de acciones penales por lo que hemos hablado. Falta de presupuesto, falta de personal, quizás falta de capacitación. Ese es otro punto también importante, ¿no? El tema, por ejemplo, la autoridad cuando se acerca y revisa, pues, del punto de vista del contribuyente o de la empresa, dice, es que la autoridad quiere que hagamos los negocios como ella quiere, ¿no? O como ella se imagina. Ellos no saben del negocio. Hace rato dijiste algo muy importante, que es el tema de la oportunidad de demostrarle a la autoridad mi modelo de negocio. Porque eso tiene mucho que ver. Tienes que sentarte con ellos. Sí, mi modelo de negocio muchas veces me conlleva a manejar efectivo. Y tengo que manejar efectivo. Y no hay otra más que manejar efectivo. A lo mejor, un paradigma creado de satanizar el muso de efectivo, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Mi negocio así es. No hay otra forma de hacerlo. Se maneja mucho en el tema de los reciclajes, ¿no? Porque de todo eso se maneja. Y el negocio así es. No hay otra forma de poderlo hacer. No hay otra forma. Y desafortunadamente... Nada más que hay que tener la paciencia para explicárselo adecuadamente a la autoridad. Y probárselo. Exacto. No hay otra forma de explicarle, sino explicarle con documentación y mis controles y todo lo que platicamos ese negocio. El tema es que muchas veces es un negocio chiquito o es un negocio de cierta envergadura que, oye, es que en lo que meto yo todo eso... Claro, sí. ¿Cuánto implica? Cuesta. Es una inversión. Así es. Yo estoy de acuerdo que... Así es. Un gasto no es. Estoy de acuerdo. Es una inversión. Lo que también tengo que ver en eso que estoy implementando, en esos controles que mencionaste en el momento. Oye, ¿cuál va a ser mi beneficio para mi negocio? Porque es lo que tengo que explotar. No nada más es por cumplir y ya. O sea, si lo veo así nada más que es por cumplir y ya, sí lo voy a ver como un gasto. Sí. Pero si lo veo en decir, bueno, además del cumplimiento, voy a ver cómo esto sí lo exploto, cómo es útil. O sea, ¿por qué se me convierte en obligatorio en función de mi negocio? Hacer esa erogación se convierte en una inversión. Correcto. Bueno, salvo tu mejor opinión. Sí, de acuerdo. Y yo creo que esa es la forma en que hay que verlo. Así es. Hay que verlo, ¿no? Pero hay veces que, y como está en la situación económica, no es viable, ¿no? No se puede, aunque quieras, pues no puedes porque... Estás casi, casi en tu punto de equilibrio. Sí. En tu empresa. Y estás sacando ahí porque, digo, no, es una cuestión dramática, pero en el empresario también se las ve complicadas. Y es en una situación normal, regular, pero ahorita con la pandemia, Miguel Ángel, ha estado... O sea, ha estado bien difícil, bien complicado. Todo 2020, o sea, estuvo detenida la actividad comercial. Sí. Los negocios se pararon. Y apenas algunos... Las asesorías se detuvieron. Sí, claro. ¿No? Pero no por ello, pues el SAT va a dejar de hacer su tarea. Claro. Y uno de los riesgos muy grandes que tiene quien está en esta lista, pues es que puede ser inclusive sujeto a que lo califiquen como un defraudador fiscal. Claro. ¿No? Porque se establece que el darle efectos fiscales a los comprobantes, el Edo, que le dio efectos fiscales, el que lo adquirió, el que lo compró, ¿sí? Ahí incurriría en un delito de defraudación fiscal. Y no nada más eso, amigo. Entonces, híjole, dices, ¿de dónde? Sí, o sea, si apenas se está echándose a andar el negocio, está despegando, o sea, y encima ya tengo, ya hablábamos de las cargas fiscales, ahora las cargas penales y los riesgos penales, y no tengo mis códigos, no tengo mis manuales. O sea, hay mucha carga administrativa para el empresario. Sí, y la verdad, sobre todo algunos empresarios ya de ciertas envergadoras deben de entenderlo así y trabajarlo, porque de repente igual dicen, no es que yo no voy a gastar en eso, ¿no? Lo siguen viendo como un gasto. Pero si se ve como también, incluso como una cuestión preventiva en todos los sentidos, como bien comentabas, este caso es ejemplo. El tema de algún trabajador que se me filtró, pero hace conductas indebidas en la empresa. Es correcto, sí, así es. Y no nada más con los clientes o con los proveedores, sino con las funciones. Por ejemplo, me contratas a mí en tu despacho, y pues sí, Miguel, y de repente, pues también, ya internamente, pues también distribuyo mis pastillitas, ¿no? ¿A quién voy a meterme un problema? Claro, así es. Oye, Raúl, no, yo no sabía, ¿no? Espérame, no trata de que sepas o no sepas. ¿Qué medidas tomaste para que eso no pasara en tu empresa, no? Sí, y ahí la autoridad se va a poner el radar. A ver, ¿dónde están, no? ¿Dónde están tus procedimientos, tus directrices, tus lineamientos? ¿Cómo has establecido tu nivel de riesgo? Y tú hablabas de mitigantes. ¿Cómo has mitigado tus riesgos? Fíjate que en esto, donde evidentemente tú eres experto, yo te pediría para todo nuestro auditorio, por ejemplo, ¿qué sensibilidad debe de tener el profesional que se encargue de hacer todo esto? O sea, ¿cuál es? ¿Qué es eso? O sea, hay objetivos a cuidar, ¿no? Que no hayan actos indebidos en la empresa, que no hayan fraudes, que buenas conductas andan mitigantes de riesgo, todo eso. Pero el profesional que va a establecer esas políticas, que las va a redactar, que las va a diseñar, las va a poner, ¿qué sensibilidad debe tener esa persona? Es como un médico, tú como buen abogado, el contador, el administrador. ¿Sí me explico? ¿Qué se debe de tener para poder hacer eso, para poder hacer esa función? Porque también me queda claro que no cualquiera es para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si el punto correcto sea, la autoridad está, esto que estamos comentando, pues así también, muy nuevo, muy nuevo, no es. Las empresas están obligadas a cumplir sus obligaciones de carácter administrativo y de controles, ¿no? Sí. Por buenas prácticas, desde siempre. Creo yo que desde siempre, ¿no? Es además de demanda constitucional. Dedícate a lo que tú quieras, pero hazlo de manera lícita, que no afectes a terceros. Correcto. Y eso te obliga siempre a tener tus controles, ¿no? De que no te pases, como decimos coloquialmente, nunca te pases de la raya, ¿no? Y sobre todo por la raya marcada por la ley. Perdón por lo coloquial, pero es el tema. Pero para cumplir eso, ¿cómo valoro a alguien? ¿Qué expertise debe de tener? ¿Qué sensibilidad? ¿Qué perfil debe de cumplir? Y aparte, pues yo empresario, no lo sé. ¿Cómo valorar a alguien para que diga, ah, sí él es el bueno, no? A lo mejor lo puedo hacer, pero ya que lo conocí, el bueno o el malo, no? ¿Hay alguna sugerencia, Raúl, en buscar ese perfil o a ese profesional? Ya lo dijiste. Tienes que encontrar al profesional, ¿sí? Que te ayuda a solventar este tipo de situaciones. Si estás certificado, es de profesional, pues mucho mejor. Es decir, un punto de valor, de valorar, ¿no? Sí, es de un valor agregado. Estás certificado, puede tener una certificación nacional o extranjera. De hecho, ahorita que lo comentas, y perdón que te interrumpa, pero igual, amigo, quiero felicitarte por la reciente certificación que acabas también tú de obtener, que no muchos obtuvieron. Ahí va el tema, pero fuiste uno de los que lo tuviste, pudiste obtener por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, 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 así es. Fuimos de los pocos afortunados. Y también para la certificación de la Comisión Nacional de Mercadería de Valores, son pocos los afortunados. Claro, hay que prepararse mucho. Hay que prepararse, hay que ser, porque puedes ser un profesionista, pero ser muy poco profesional. Entonces, hay que ser empático con el empresario, con tu cliente. Si le vas a solucionar problemas, tienes que hacerlo profesionalmente, ¿no? Y acercarte con su alta directiva, porque hay empresas que te piden que le soluciones el tema que te van a encargar y tienen a su gerencia de finanzas, al de contabilidad, al de tesorería, al de recursos humanos, y muchas veces no todos entienden al 100% la misión, la visión y los valores que tiene esa empresa. Claro. ¿Sí? Te pueden dar opiniones diferentes. Y el llevar a la práctica con una empresa, una serie de entrevistas con ellos para conocer el alma de la empresa, su misión y su visión y sus valores. Y es que ni el empresario lo conoce. Es importante, te digo, ser empático con ellos, porque eso te va a permitir conocer el negocio. De otra manera, no vas a poder ofrecerle alternativas de solución al empresario, ¿sí? Y desde luego, pues, lo que le ofrezcas, pues, o lo va a llevar a incurrir en malas prácticas, incluso en ocasiones a que en una supervisión de la autoridad que tú quieras, ¿sí? Del sector financiero o del no financiero, un supervisor que, pues, puede llegar a imponerle sanciones, que puede llegar a la disolución, al cierre de la empresa, ¿no? A la imposición de multas y eso no queremos como profesionales del empresario que habremos de ofrecerle soluciones reales, ¿no? Soluciones que van a tender a darle cumplimiento a las obligaciones que tenga la empresa de que se trate en materia ambiental, en materia de PLD, en materia fiscal. Entonces, sí, acérquense al profesional. Sí, o sea, no es tenerlas por tenerlas, ¿no? Y, bueno, no sé si esta es tu mejor opinión, porque en muchas empresas buscan que el mismo personal lo haga. Sí, es verdad. O sea, digo, habrá razones, ¿no? Pero en muchas, ¿eso sería lo ideal que el mismo personal lo haga? Claro que no. Yo creo que pasa, Miguel Ángel, cuando haces un artículo o lo lees y lo vuelves a leer y yo ya lo terminé, Miguel Ángel, dale una lectura y ya le encontraste palabras mal escritas, errores ortográficos, y para ti estaba al 100%. Claro. Y eso pasa con las gerencias que tienen las empresas. Están enfocados hacia un solo, hacia el frente. Claro. Pero no ven a su alrededor. Y ese es el profesional, el que, derivado de conocer el negocio, ¿no? Y de la preparación que trae, ¿no? Y de la preparación y la capacitación y la expertise que traigas, vas a darle a conocer ese, ahora sí que esa visión 360, ¿no? Así alrededor, ¿no? Por eso, reitero, el asesor externo es ideal. Sí, porque muchas veces el mismo personal, independientemente que tenga grados académicos impresionantes o no los tenga, o tenga expertise en el manejo del negocio, no siempre, bueno, igual coincido contigo, no es la persona ideal para hacer estos manuales, porque pierde esa visión, no la tiene, pierde independencia mental, también ese es un punto importante, que ese es otro punto, yo creo que más como que detalle, también conlleva a malas prácticas, no eso tampoco contemplado como una buena práctica cuando se valoren esos manuales, no sé si esté lleno correcto, ¿no? Desde luego, así es, sí, y cómo va a ser, yo como gerente de finanzas, cómo voy a calificar mi actuación, ¿no? Mis mitigantes o mi nivel de riesgo, para mí puede ser, tener un nivel de riesgo medio, cuando el de afuera, oye, amigo, estás en un nivel de riesgo alto, ¿no? Entonces, yo me voy a tomar unas aspirinas. Y ni tú no te cuidaste las manos de ti mismo, ¿no? Cuando el de afuera te dice, oye, necesitas hasta suero, ¿no? Claro, así es. Sí, es eso también, cuestiones que hemos visto, porque de repente se dice, es que a la uterana no se le da gusto, sí los tengo, sí los puse, sí, pero mira cómo los hiciste, o sea, como que se están muy... Y también ahí hay algo que quiero comentar. Yo fui, digo, estuve muchos años en el sector público, me tocó resolver medios de defensa, recursos de revocación, defender al fisco federal en juicios de nulidad en amparos. Y lo que sí es cierto, y a lo mejor no les va a gustar a muchos, es que muchos abogados externos presentan sus documentos, su soporte documental, así en cajas, y sin detallar qué es lo que es, ni cuál es el propósito o el objeto de la prueba. ¿Qué quieres demostrar con la prueba? Ahí te va la autoridad, revísalas. La técnica del cansancio, ¿no? Así es. A ver tú... Exacto. Sí, ¿no? Ya un truco viejo, ¿no? Es un truco muy viejo, pero se sigue haciendo. Sí, sí, sí. Entonces, ves que se reciben cajas y cajas y qué es. Ves el escrito, ¿no? Del particular. Bueno, ok, una caja, uno con diez anexos, con tal y tal, el título de la prueba. Bueno, ¿y qué pretendes probar con eso? No me lo dijiste. Pues tú, o sea, así como que... Por eso me permití llamarlo así, ¿no? Eso es una práctica indebida también. Sí, como lo ve... Del otro lado, ¿eh? De repente se hace... Es un truco ya muy sucio. Bueno, ya muy viejo y creo que no es... Finalmente, de repente dicen, es que la autoridad no valoró. No, no es que no valoraste. No le dijiste, ¿para qué? Entonces, pues ahí te jalas, ¿no? ¿Para qué las abro si no me has dicho qué voy a encontrar o qué me vas a demostrar con lo que está ahí? Así es. Y sí, una recomendación es acérquense a la autoridad. Acérquense en este tipo de, decíamos, para acreditar materialidad, para hacer cruces de Provenzas. Es muy importante que el contador de la empresa y el abogado estén junto con el auditor de la autoridad, porque se va orientando. Y con lo que tú dices en el buen sentido, profesionalmente bien. Así es. Y fíjate que también, ahora como están las cosas, Raúl, con ese concepto de vista, incluso también séquete con tus bancos. Platícale qué haces. O sea, no vas a decirle, mira, estoy manejando, estoy operando, me va a llegar esto, va a ser todo este tipo de cuestiones. Porque ahora, con eso de las operaciones no comunes, que son las operaciones atípicas que se puede dar en una empresa, puede traer la consecuencia de llamar la atención y decir, oye, ven, o ven y aclárame, ¿no? O ven y esto, ven lo otro. Que a veces desde el punto de vista empresarial dices, oye, pues entonces no me dejas hacer lo que yo quiero, un negocio tiene altos y bajos y una bola, que son reales. Pero acércate también a comentar con tus bancos que conozcan, un poco más que te conozcan, qué haces, cómo lo haces, ¿no? Sí, otra vez con el profesional. Son prácticas, son también prácticas. Sanas prácticas, así es, sí. Y todo esto pues tiene un antecedente inmediato, ¿no? Ha sido gratuito que nuestro legislador reforme las leyes, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo viene, te digo, orientado a que como vivimos en un mundo global y pertenecemos o estamos como país, firmamos una serie de convenios con organismos internacionales, pues las directrices vienen también de allá, ¿no? Entonces, por eso vemos reformas. Y bueno, este, oye, pero no ven cómo está el país. Entonces, estamos obligados a acatar, ¿no? Claro. Lo que viene también, lo que viene también de fuera. Y una recomendación, señores, sus negocios tienen que tener, ya lo hemos dicho desde el principio de esta plática, un enfoque basado en riesgos. En riesgos. ¿Sí? De todo tipo, ¿ah? De todo tipo. ¿Cuál sería, así como un listado, Raúl, que nos pudieras dar en riesgos? Porque a veces que incluso ni vemos los riesgos, ¿no? Este, pensamos que los riesgos son netamente nada más que no me cierre mi cuenta, que no esto, que no me robe el trabajador. Depende del giro también del negocio. Pero creo que es importante saber que no hay negocios fáciles. ¿Sí? Es importante saber que yo, como empresario, ¿sí? Como dueño de un negocio, de una empresa, tengo que conocer cuál es mi giro. Y tengo que capacitar a mis empleados, a mis colaboradores, para que no incurran también en sanas prácticas. Es bien importante la capacitación. Presentar, llevar mi contabilidad como Dios manda, ¿no? Perdón por la expresión. Porque, de otro modo, dicen por ahí que no hay crimen perfecto. La autoridad se va a dar cuenta. Pues, ya ves, esto que ha dado mucho en nuestro país a últimas fechas, el tema del lavado de dinero, pues, ¿desde cuándo viene el concepto, no? Claro. ¿Desde dónde se tomó ese tema de lavado de dinero? Sí, y ahora el uso de la tecnología le permite a la autoridad. Yo sí tiene toda nuestra información. Y los cruces, a ver cuánto facturas, quiénes son sus proveedores. ¿Se da cuenta? Sí, en esas cartas de invitación donde hacen las revisiones profundas, te das cuenta. Claro. Tiene absolutamente todas tus estadísticas de comportamientos. Sí, tiene tu expediente. Porque también está, y qué bueno, está aprovechando los sistemas cibernéticos. Y eso es una maravilla, son buenas herramientas. Pues, Raúl, te agradezco mucho, amigo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa. Este, nombre, no soy la persona indicada, pero en nombre de nuestra facultad, te doy las gracias. De igual. Reitero, el agradecido soy yo. Me siento orgulloso de estar aquí y honrado. Gracias, Facultad de Contraduría y Administración. Muy bien. Y también, amigos, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Los esperamos de hoy en ocho en este programa de consultorio fiscal. Pásenlo ustedes una muy buena mañana. Me despido de ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Que tengan ustedes un muy buen día. Y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Hasta la próxima y también agradezco a todos mis amigos técnicos que hacen posible este programa. Gracias. Hasta pronto.